El Arroyo Oeste El Arroyo Oeste Es un paso muy importante que une los dos barrios Más aún teniendo en cuenta el paso del colectivo Sobre la calle puesta del Marqués Que une el barrio de las tipas Y el barrio de los dos de abril Se les hace el entubamiento Y ahora será el relleno Y bueno después del arroyamiento ya dejaremos habilitado Gracias por ver el video.